Muy buenas tardes, nuevamente Aiva se hace presente a través de las redes sociales para traer a ustedes un nuevo webinar. En esta ocasión vamos a hablar del éxito personal y profesional. Cómo crear esta aureola, por así decir, de buenas vidas, de liderazgo, de respeto entre las personas que nos rodean para poder alcanzar nuestras metas personales y profesionales. Liderazgo es una palabra que todos hemos escuchado desde que éramos niños. Nuestros padres nos decían, sé el líder en tu equipo, sé el líder en tu clase. También cuando crecimos y fuimos a congregarnos en alguna iglesia, también nos decían, mira al líder y trata de ser como ellos. Cuando ya nos hicimos más grandes y fuimos a las universidades, nos encontramos con personas que eran líderes, que nos hacían quererlos seguir y ser como ellos. Esos son, y luego en nuestra vida después, comunitaria, pues siempre tenemos líderes, tenemos líderes en la política, tenemos líderes religiosos, tenemos líderes en las industrias, tenemos líderes en todas las circunstancias de la vida, siempre hay líderes, aún en las reuniones informales. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Aiva en esta oportunidad? Quiere traerles a Jessica Calderón, que es una experta en creación de líderes y coaching a la persona para que puedan desarrollar su liderazgo, para que puedan desarrollar su liderazgo, para que les ayude a ustedes en su vida personal y en su vida profesional. Queremos nuevamente como nosotros webinars, enfatizar que a nosotros nos interesa la persona humana y el profesional. La persona humana tiene que centrar su liderazgo en valores correctos, en valores que sean buenos para la sociedad, en valores que no ofendan a Dios. Y la persona profesional, basada en esos valores y conocimientos, debe de tratar de transformar el mundo en el que le toca desarrollarse profesionalmente para construir un mundo mejor. Esta tarde, van a tener ustedes la gran oportunidad de estar con Jessica Calderón y apuntar todos los tips, todos los pasos, todas las experiencias que ella tiene, porque es una persona tremendamente profesional en su campo y con un éxito reconocido no solamente en Honduras, sino también a nivel internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ustedes y les dejamos con Jessica Calderón. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Calderón y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Le agradezco a la licenciada María Lidia y en especial a la IVA por permitirme compartir este tema que yo sé que es vital para su crecimiento. Así como la licenciada estaba mencionando a los líderes que son tan importantes en nuestras empresas, en nuestras sociedades, en las comunidades, hoy yo les voy a hablar del líder más importante de su vida y es usted, porque es usted el que determina a dónde va a llegar y cómo llegar a ese éxito que usted está buscando. El día de hoy vamos a hablar de estrategias para tener éxito personal y profesional y vamos a identificar quizás alguna barrera que lo está deteniendo de lograr lo que usted quiere lograr y que yo sé que usted lo puede lograr. También vamos a trazar los primeros pasos para un plan de crecimiento que lo lleve a donde usted quiere llegar. Y finalmente, y muy importante, nos vamos a motivar y nos vamos a inspirar para lograr esto que estamos buscando y es tener este éxito personal y profesional. ¿Qué les parece? Muy interesante. Así que sin más, pasamos inmediatamente a nuestro webinar. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos al webinar número 9 de la serie de webinars que nosotros hacemos en la AIVA. Este es el webinar correspondiente al mes de abril. Como todos saben, nosotros hacemos webinars todos los meses del año. El tercer miércoles de cada mes, en esta oportunidad, este es el tercer miércoles de abril. Estamos por iniciar nuestro webinar. Para los que nos visitan por primera vez y no saben cómo funciona nuestro webinar, les recordamos que ustedes deben, por favor, de hacer, pueden escribir en el chat en el momento que deseen, pero cuando sea el momento de preguntas y respuestas al final de la presentación, tienen que escribir, abajo van a ver que hay un globito blanco con fondo gris. Ustedes tienen que, las preguntas las tienen que escribir utilizando el signo de interrogación rojo. Si solo escriben, sale como chat y no lo vamos a detectar como pregunta. Al final, por favor, con el símbolo rojo de interrogación, por favor. Son 45 minutos de presentación y 15 minutos de preguntas y respuestas. En esta oportunidad, en este webinar, tenemos la grata sorpresa que vamos a rifar 5 libros entre todas las personas que estén al finalizar el webinar. Lo vamos a hacer de una manera bien transparente. Ustedes lo van a ver en vivo y van a poder ver quiénes son los 5 felices ganadores. Este no es un libro digital, es un libro en físico el que se van a ganar. Nosotros vamos a iniciar en este momento el webinar y les presento a Jessica Calderón, que es escritora de este libro y que les va a hablar un poquito sobre el libro y luego inicia su presentación. Así que muchas gracias a todos y estamos iniciando el webinar en este momento. Le damos la bienvenida a Jessica Calderón en este mismo instante. Buenas tardes. Un gran gusto estar con ustedes. Les cuento que quisimos darles esta sorpresa. Este libro lo escribí con mi socio que está en Houston y aún no ha salido al mercado. Así que los que ganan este libro son los primeros que lo van a ver en todo el mundo, digamos. Entonces, este libro está muy relacionado al tema que vamos a platicar el día de hoy y vamos a hacer el sorteo al final y ustedes pueden venir a reclamarlo posteriormente aquí a la IVA. Y quiero decirles que me encanta estar aquí y realmente aprecio y valoro todas las personas que están el día de hoy en este webinar porque escogieron un tiempo, apartaron un tiempo. Yo sé que son personas sumamente ocupadas, tienen tantas cosas que hacer. Así que mi compromiso con ustedes el día de hoy es añadirle valor. Y vamos a ver tres puntos claves. Los tienen ustedes en la pantalla. Primero nos vamos a hacer la pregunta. ¿Puedo yo verdaderamente tener éxito personal y profesional? Luego vamos a definir algunos puntos claves que me van a ayudar a crear este plan para ser exitoso. Y finalmente vamos a dar un giro ganador a nuestra vida invirtiendo en el activo más valioso que tenemos, que es nosotros mismos. ¿Qué les parece? A mí me parece emocionante. Así que comenzamos con la primera pregunta. ¿Puedo yo tener éxito personal y profesional? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero yo sé que ronda en la mente de muchas personas y de repente nos preguntamos ¿Puedo yo verdaderamente? Porque la cuestión es que algunas veces vemos a otras personas que están avanzando en su vida y nos preguntamos ¿Y yo qué? Y yo quiero hacerle una pregunta. Nos vamos a contestar si es cierto que puedo o no puedo tener ese éxito que estoy buscando. Pero la primera pregunta que voy a plantear ahora es ¿A dónde estoy hoy? ¿A dónde estoy hoy en mi vida? Y luego voy a continuar con otra pregunta. ¿A dónde quiero estar? Y fíjese, hay una diferencia en donde estoy hoy y donde verdaderamente quiero estar. Y quiero que lo planteemos desde tres perspectivas. ¿A dónde estoy en mi trabajo? ¿En mi vida profesional? ¿En mi vida de negocios? No sé si usted trabaja para alguna organización o quizás usted sea empresario. ¿Quiere seguir creciendo en su carrera profesional? ¿Dónde quiere estar? Si usted tiene un lápiz y un papel en este momento, yo le diría, tome nota y escriba unas breves líneas que digan ¿Dónde quiero verme profesionalmente o en mi negocio? Luego, ¿Dónde quiero verme en mis finanzas? ¿Cómo quiero estar económicamente? ¿Dónde quiero estar con mi familia? ¿Qué es lo que quiero lograr? Si tiene usted ese espacio, escriba ahora. ¿Dónde quiere verse? Y ahora yo le voy a hacer otra pregunta más interesante aún. ¿Qué está haciendo hoy para lograr este futuro que usted se está planteando? Porque, ¿sabe? Yo le voy a decir una cosa. La realidad es que hay una distancia entre donde estoy hoy y este futuro. Y, ¿sabe? Yo estoy segura que todos tenemos sueños, ilusiones, metas que queremos lograr. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo para lograrlas? Las estoy logrando verdaderamente. Porque, ¿sabe? Lamentablemente para muchas personas esto se queda en esta ilusión, en esta meta que quisiera hacer. Pero no sé cómo cerrar ese espacio entre mi hoy, mi presente y este futuro que quiero lograr. Así que, parte de esto que vamos a hablar el día de hoy es crear un puente hacia su éxito. Un puente que me una al hoy y este futuro que quiero lograr. Pero antes de definir cuál es ese puente, qué es lo que une mi éxito, mi presente con ese futuro que quiero lograr. Quiero decirle que ya en usted están las características de una persona y las cualidades que necesita una persona para tener éxito. Y eso lo podemos ver en dos palabras. La primera palabra es potencial. Y la segunda palabra es actitud. Muchas personas erróneamente creen que su éxito depende de otros, depende de lo que alguien pueda hacer por mí, de una oportunidad que se me presente, de mis estudios. Pero lo cierto es que si analizamos estas dos palabras nos vamos a dar cuenta que realmente la capacidad de tener éxito depende de mí. ¿Qué es mi potencial? Es eso que tengo adentro mío, mis habilidades que se le llaman fortalezas, los conocimientos que tengo, las habilidades, ese propósito que tenemos ya definido y las experiencias que he tenido en toda mi vida. Todo esto se va volviendo como un banco que se va acumulando adentro mío y está listo para ser utilizado. ¿Lo estoy utilizando? ¿Estoy utilizando ese potencial que tengo? Fíjense la segunda palabra. Actitud, que es pasión, que es esta habilidad de servir a los demás, disciplina, carácter, persistencia. Eso no tiene que ver con nada externo. Es simplemente suyo. La actitud es la suma de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Y eso, la actitud es lo que determina qué tanto voy a utilizar ese potencial que ya está en mí. Si sumo estas dos cosas, entonces yo puedo tener éxito. Y créame que esto que tenemos en la pantalla a mí me encanta. ¿Por qué? Porque como dije ya, no depende de nadie más. Depende de mí. ¿Sabe? Usted ya tiene ese potencial adentro. Si lo combina con la actitud adecuada, usted va a tener éxito. Pero, recuérdense que estábamos hablando de un puente que iba a unir mi presente con este futuro que quiero lograr. Que es este futuro exitoso. Nuevamente regreso a la pregunta. ¿Puedo yo verdaderamente tener éxito personal y profesional? Y yo le voy a decir la respuesta en este momento. La respuesta es un sí, rotundo, pero depende de una decisión. ¿Y cuál cree que es esa decisión? La decisión es crecer intencionalmente. Yo le voy a decir la única garantía que tenemos de que mañana será mejor es que hoy esté creciendo. ¿En qué? En esas dos palabras que mencioné. En mi potencial, en mis habilidades y también en mi actitud. Y ese es un trabajo que debemos hacer nosotros diariamente. Me encanta decirle esto porque esto es una súper buena noticia. No importa dónde esté hoy. El crecimiento intencional, es decir, dedicarme a crecer yo como persona, es la forma más segura y más rápida para llegar a donde quiere. Y para ello, para que lo llevemos a un plano más práctico, pues entonces vamos a hablar de un plan que me lleve a ser exitoso. Acciones prácticas de crecimiento personal que me van a llevar a potenciar todo esto que yo ya tengo en mí y que me van a ayudar a verdaderamente convertirlo en ser exitoso. ¿Qué les parece? Así que nuestro plan tiene tres puntos. El primero, determine lo que realmente quiere. Ya vamos a hablar de ello. El segundo, identifique qué es lo que lo está deteniendo. Y el tercero, actúe hoy. Entonces, fíjese, nuestro plan comienza con el origen. Defina lo que realmente quiere. ¿Y qué cree? Yo le voy a contar algo. La principal razón por la que no conseguimos lo que queremos es porque no sabemos lo que queremos. ¿Podrá creer usted eso? Saben, si nos dedicáramos un tiempo a verdaderamente identificar qué es lo que quiero, habría más posibilidades de que usted lo lograra. Cuando iniciamos el webinar, yo le dije, si tiene un lápiz y un papel, escriba usted qué es lo que quiere en su negocio, en sus finanzas, en su vida familiar, en su vida espiritual, en lo que usted quiera crecer. Defina qué es lo que quiere. Probablemente en este momento tenga muy poco tiempo de hacerlo, pero yo quiero animarlo a que al terminar este webinar y que no deje pasar el día de hoy, usted se tome un tiempo para clarificar y escribir qué es lo que realmente quiere. Y ahí está una palabra clave. La palabra clave es realmente porque, ¿sabe? Algunas veces nos confundimos porque algunas personas quieren cosas para nosotros. Yo trabajé muchos años en una universidad y muchos de mis estudiantes estaban ahí porque sus papás querían, no porque él quería. ¿Sabe? Muchas personas están en un trabajo porque piensan que eso es lo que se espera de él, pero tal vez no ese es el trabajo que usted quiere para usted. Entonces, la clave, estos son algunos ejemplos, la clave es qué es lo que yo realmente quiero lograr en mi vida. Ahora, el primer paso para tener este éxito es saber qué quiere, pero vea lo que está escrito ahí abajito, como los contratos en letra chiquita, y aceptarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces realmente sí sabemos lo que queremos, pero no lo hemos aceptado en nuestra vida. Es decir, nos da miedo hacer eso que verdaderamente queremos. Entonces, usted quiere empezar a crecer hacia su éxito. Primer paso, identifique lo que realmente quiere y acéptelo. Y diga, ¿sabes qué? Esto es lo que realmente voy a hacer. Allá por el año 2008, yo trabajaba en una organización que realmente pasé unos excelentes años. Me encantaba mi trabajo, me gustaba lo que hacía, pero en el fondo yo siempre supe que quería poner mi empresa. Esa era mi realidad. Pero, ¿sabes? Me costó dar ese paso. ¿Por qué? Por varias razones. Y eso nos lleva al segundo punto. Identifique que lo detiene. Porque una vez que yo sé, ok, esto es lo que verdaderamente quiero, voy a empezar a caminar en esa dirección. Pero, ¿sabes? Muchas veces sentimos que estamos pegando con una pared y pareciera que no avanzo, y pareciera que no avanzo. Pues eso era lo que me pasaba más o menos a mí allá por el 2008. Yo sabía lo que yo quería hacer. Ya lo sabía, pero no estaba avanzando en esa dirección. Entonces, tenemos que identificar. Y yo quiero invitarle a que a medida que yo identifique estos factores que voy a mencionar que pueden estarme deteniendo, que usted vea cuál de estos es el que me está afectando. Recuerde que esta es una presentación práctica. Ya dije yo, el primer paso es identifique qué es lo que quiere. Así que, tómese un tiempo, después de este webinar, puede ser hoy en la noche o más en la tarde, y escriba con toda calma y tranquilidad qué es lo que quiero. Pero ahora, en el segundo paso, vamos a identificar qué es lo que me está deteniendo. Escríbalo usted también ahí, porque una vez que lo tengo identificado, puedo trabajar en eso. Entonces, ¿sabe? Lo que nos detiene es una brecha. Es lo que se llama la brecha del crecimiento. Y lamentablemente, como no la hemos identificado, no la podemos superar. Vamos a ver algunos casos en que esta brecha actúa. Lo primero es la brecha de la suposición, ¿sabe? Muchas personas piensan, yo quiero hacerlo, yo quiero crecer, yo quiero superarme. Pero de alguna u otra forma, no me pregunte por qué, suponemos que crecemos automáticamente. Y cuando digo crecer automáticamente, no me estoy refiriendo a crecer físicamente. O incluso como cuando estábamos en el colegio o en la escuela, que yo pasaba de un grado a otro y parece que me llevaban de la mano, ¿no? Y yo tenía que seguir avanzando, porque, ¿sabe? Después de primero sigue segundo y así voy subiendo. Pero, ¿qué pasó cuando terminé el colegio? ¿Qué pasó cuando terminé la universidad? ¿Qué cree que pasó? Ya el crecimiento quedó en sus manos. Y ahí es donde muchas personas se detienen, porque asumen que van a seguir creciendo. Ojo, que no estoy diciendo un crecimiento intelectual. Estoy hablando de todas las áreas del crecimiento. Crecimiento en disciplina. Crecimiento en enfoque. ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo logro las cosas? Crecimiento en el logro. Crecimiento en mi actitud. Crecimiento en mi carácter. Crecimiento en el desarrollo verdadero de mis habilidades y talentos que yo tengo. ¿Cuánto tiempo invierto yo en mi año, en mi vida? ¿Cuántos seminarios asisto? ¿Cuántos libros leo que me ayuden a crecer? En este momento de su vida, el crecimiento está en sus manos. Ya no depende de nada más. Otra brecha que nos detiene es la del conocimiento. Algunas veces pensamos, Jessica, pero es que yo realmente sí quiero hacer. Quiero lograr este crecimiento en mi vida financiera. O quiero lograr este crecimiento en mi negocio o en mi profesión. Pero no sé qué hacer. Y sabe, el no sé cómo nos detiene muchas veces. Pues yo le voy a decir, sí, algunas veces no sabemos qué hacer, pero lo que podemos hacer es buscar ayuda. Busque ayuda. Lea un libro. Busque a alguien que le apoye. Busque un mentor, una persona que ya ha pasado por ese camino. Inscríbanse en un curso. O, como ustedes hicieron el día de hoy, aproveche esas oportunidades que estamos, que tenemos ahora. Ahora, me encanta que vivimos en el año 2016, óigame, en un simple y sencillo, bueno, no tan simple, pero en un celular tenemos acceso a cualquier cantidad de información. Créame que lo que quiera usted aprender solo tiene que meterse a su celular, meterse a un, qué sé yo, a un YouTube o a un Google, hacer una búsqueda y ahí van a estar las instrucciones. Así es el momento y la vida que estamos viviendo nosotros. Esa es una gran fortuna. Entonces, el cómo lo hago no debería ser una razón. Y créame, dice un viejo proverbio, cuando el alumno está listo, el maestro llega. Cuando usted decide, créame que el cómo va a empezar a aparecer. Otro factor que nos puede detener es el momento, la brecha del momento. A veces pensamos, Jessica, ¿sabes qué? No es el momento. En este momento quizás tengo que pagar esta deuda o tal vez voy a esperar que mis hijos estén más grandes o voy a esperar a que pase esto en mi trabajo. Y ¿sabe qué pasa? Empezamos a buscar, en realidad, al final de cuentas son un tipo de excusas que me estoy poniendo, ¿no? Porque, ¿qué cree? El momento perfecto nunca va a llegar. El momento es ahora. Si usted se sintió atraído de alguna forma a este seminario, es porque usted siente que necesita avanzar y necesita crecer. Así que no espere el momento adecuado. El momento adecuado es ahora. Otro factor que nos detiene es la brecha del error. Me da miedo cometer errores. ¿Cuántas personas se paralizan porque dicen, ¿y si me va mal? ¿Y si me equivoco? ¿Sabe? En el 2008, como les contaba, esta era una de las preguntas que rondaban en mi cabeza. ¿Y si me va mal? ¿Y si pongo mi empresa en quiebra? ¿Y qué cree que hice? Entonces, puse mi empresa. ¿Y qué cree que pasó? Quebró un año después. ¿Pero qué cree? Si no fuera por ese error, que fue grande y fue costoso, no estaría aquí platicando con usted el día de hoy. ¿Por qué? Porque me di cuenta que realmente sí me gustaba ser empresaria y me di cuenta que realmente lo quería hacer y decidí volver a empezar. Si usted es una persona que tiene mucho miedo a cometer errores, pero quiere lograr grandes cosas, yo le voy a decir algo que le va a ayudar a superar ese miedo. ¿Están listos para escucharlo? Ok. Va a cometer muchos errores, así de sencillo. Si usted quiere crecer, va a cometer errores. No va, eso no puede cambiar, porque un error es parte, o un error o un fracaso, una equivocación, es simplemente una parte del proceso de aprendizaje. Así es como aprendemos. Lo que pasa es que como adultos se nos ha olvidado. Pero recuerde usted cuando estaba chiquito, ¿cómo aprendió a leer? Y usted se va a recordar que cada vez que trataba de formar una palabra o una oración, se confundía y se enredaba. Pero siguió practicando y practicando hasta que lo dominó. Igual un niño, ¿cómo aprende a caminar? Lo hace levantándose y cayéndose, ¿cierto? ¿Cómo aprendemos a andar en bicicleta? ¿Cuál es el problema? Que como adultos ya no nos gusta. Y queremos que desde la primera vez me salga todo perfecto. Pues créame que no se puede. Eso es parte del proceso de aprendizaje. Uno de mis maestros y mentores es el autor John Maxwell. Y él dice, mientras no aprendamos a fracasar, nunca vamos a tener éxito. Eso es duro. ¿Sabe? Yo me curé ese miedo quebrando una empresa. ¿Qué le parece? No le digo que vaya a quebrar una, ¿verdad? Pero así es la vida. Ahora yo me doy cuenta que si no hubiera cometido todos esos errores, muchas cosas, como la que estoy haciendo el día de hoy de estar en este webinar, no las haría. Porque seguiría atrapada por el miedo. Ahora, esta otra brecha es la de la perfección. ¿Sabe? Se parece a la anterior, pero hay gente que dice, Jessica, es que si yo no hago bien las cosas, mejor no las hago. No sé si han escuchado ustedes algo así. ¿Y qué cree? Difícilmente le va a salir perfecto a la primera vez. Eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empiece. Hágalo lo mejor que puede la primera vez. Tenga usted la integridad de decir, Jessica, me forcé, traté, lo hice de la mejor forma. Di el todo por el todo y este fue mi resultado. ¿Qué cree? La próxima vez lo va a hacer mejor. Todo se puede mejorar. Me encanta la historia de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial fue un caos. El país estaba destruido y ahora es una potencia. ¿Cómo lograron levantarse ellos? Así, con la mejora continua. Lanzaban los productos, hacían las cosas y las iban mejorando y mejorando hasta que llegaron a donde están. Ahí es donde usted tiene que trabajar en esa mejora continua y poco a poco va a ir llegando al nivel que usted quiere llegar. Otra brecha que nos detiene, la inspiración. Ay, hoy no tengo ganas de hacerlo. Cuando me sienta inspirado. ¿Pero qué cree? ¿Cada cuánto nos sentimos inspirados? Imagínense usted, va a depender su futuro de que usted esté inspirado. Eso va a ser un problema. Entonces, lo cierto es que tenemos que buscar hacer las cosas. Y una vez que usted empieza, créame que le van a dar ganas de hacerlo. Entonces, lo que tiene que hacer es empezar. No se deje engañar que la inspiración muy probablemente no le va a llegar muy seguido. Esta brecha es una de las que más nos afecta. Y es la de la comparación. Empezamos a pensar es que aquel es mejor que yo o yo soy mejor que aquel porque tenemos esa tendencia a compararnos hacia ambos lados. Lamentablemente, esta brecha es una de las más duras porque nos castiga emocionalmente y sinceramente nos detiene. Pero fíjense la imagen que tengo ahí, una manzana y una naranja. Y esa es la solución si usted padece de la brecha de la comparación. Porque cada ser humano es completamente diferente. Es una serie de circunstancias. Es una formación, experiencias. Que es imposible compararse uno con el otro. Si usted padece de la brecha de la comparación, le voy a decir algo. Siempre va a haber alguien mejor que yo. Siempre va a haber alguien que esté un poco más atrás que yo. No es bueno compararme con los demás. Eso siempre me va a provocar a mí problemas y muchas veces dolor. La única forma correcta de compararme es con mi propio desempeño. ¿Cómo estaba yo ayer versus cómo estoy yo el día de hoy? Y entonces empiezo a mejorar. Y finalmente, la brecha de la expectativa. Pensé que iba a ser más fácil. ¿Sabe cuánta gente se detiene de lograr lo que quiere lograr? Porque empezó y a medio camino. Uy, hombre, esto estaba cuesta arriba. Esto estaba demasiado difícil. Eso no es para mí, ¿saben? Recientemente acabo de regresar de un viaje a Estados Unidos. Estuve en una conferencia con un experto en formación de adultos. ¿Y sabe lo que decía él? Que para que un adulto pueda decir que sí es capaz o no es capaz de hacer algo, tiene que probar por lo menos cuántas veces creen. Algunas cinco, algunas seis, por lo menos cincuenta. Después de las cincuenta veces, entonces usted puede decir, esto no es para mí. ¿Ve? Pero imagínese usted que nosotros hasta tenemos un viejo y conocido refrán que dice, la tercera es la vencida. Oígame, a la tercera, ya estoy diciendo que no puedo. No, señor. Tiene que seguir intentándolo hasta que usted lo domine, hasta que verdaderamente lo pueda hacer. Así que estas son algunas de las cosas que me pueden detener. Si usted encontró, se identificó con alguna de ellas, es el momento para que empiece a trabajar en su plan de crecimiento, en superar esa brecha. Y el último paso es actúe. Actúe hoy, pero quiero poner más énfasis en la palabra actúe. Porque puedo estar hablando y hablando y hablando, pero lo cierto es que la acción es lo que verdaderamente me va a llevar a lograr lo que quiero lograr. Me encanta esta frase del famoso Albert Einstein. Decía Albert Einstein, locura es seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Mi querido amigo que nos esté escuchando el día de hoy, yo le voy a decir una cosa. Si usted se encuentra con que, oícame, por más que hago y hago y hago, sigo igual. Entonces, ¿qué significa eso? Pues entonces tengo que empezar a hacer cosas diferentes, acciones diferentes el día de hoy. Y esas acciones me van a llevar a lograr lo que quiero. Y vamos a hacer tres acciones. Podemos hacer tres acciones el día de hoy. Primero, hacerme la gran pregunta. ¿Hasta dónde puedo llegar? Ya habíamos dicho, tómese ese tiempo de escribir qué quiere lograr. Pero también piense, Jessica, ¿qué pasará en mi vida si empiezo a trabajar verdaderamente el día de hoy, a ser dedicado, a ser disciplinado, a ser persistente y avanzar? ¿Qué pasará en mi vida? Bueno, vamos a ver. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, hágalo, la segunda acción, perdón, es, hágalo hoy. Fíjense lo que está remarcado ahí en la pantalla. Nos dice, después es uno de los más grandes matadores de sueños. Saben, muchas veces decimos nosotros, después, lo voy a hacer después. Entonces, ¿qué va? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Si usted ya está el día de hoy en este webinar, es porque, créame, las cosas no pasan por casualidad. Usted está aquí porque hubo algo que le llamó la atención y que cree que es ese algo. Es un llamado a la acción. Haga hoy. Empiece hoy. Accione hoy. No importa que la acción sea grande o pequeña. Es un mensaje que se va a mandar a usted mismo. Estoy listo para tener ese éxito que quiero lograr. Y finalmente, la última acción que vamos a tomar hoy, porque queremos acción, ¿verdad? La última acción que vamos a tomar, disculpen que estamos viendo aquí algo que parece que se salió. Pueden informarnos en el chat si están viendo la pantalla, por favor. Sí, ok. Entonces decíamos, enfrente sus miedos, porque, ¿sabe? El miedo es terrible, ¿no? El miedo nos detiene. Y nos encantan los miedos. Tenemos miedo a muchas cosas, ¿eh? Al fracaso, a dejarlo seguro, a la crítica. Increíblemente, hasta el éxito, le tenemos miedo, ¿no? Le tenemos miedo al cambio. Pero yo le voy a decir algo. Hágalo con miedo. Es la única forma de hacerlo. Pero realmente en este tema del desarrollo y del crecimiento y de acercarme a donde quiero llegar, el miedo es una representación de que usted no lo ha hecho antes. Básicamente, no nos gusta el cambio. No nos gusta cambiar. Y nos da mucho miedo el cambio. Pero este famoso autor, Napoleón Hill, quizás usted lo haya conocido, dice, el miedo se vence con repetidos actos de valor. Entonces, si usted es una persona que le da miedo, o sea, si usted dice, mira, Jessica, yo quisiera hacer esto, pero es que no me atrevo. Eso justo que le dan miedo. La única forma de vencerlo es haciéndolo. Repítalo, repítalo, hágalo, hágalo, y que cree, con el tiempo ya no le va a dar miedo. Cuando yo inicié mi empresa hace algunos años, yo trabajé 15 años en una organización y realmente no me iba mal y hacía mucho trabajo administrativo y hacía muchas funciones, pero hubo una función que yo nunca hice y es prácticamente la función más importante de un empresario y es vender. Óigame, me pongo a hacer negocios y nunca había vendido nada, ¿se imagina usted? Pero yo dije, tengo que aprender. Y al principio, hace muchos años, me daba bastante miedo, me daba miedo, el rechazo me daba miedo a hacerlo mal, me daba miedo perder la venta, pero seguí haciéndolo y créanme, en serio, los que me conocen lo saben, hice todos los ridículos que puede hacer una persona al ir a vender, pero con el tiempo se me fue quitando el miedo. Entonces, esa es la única forma de vencer sus miedos. Y para ir terminando nuestro webinar, quiero invitarlo a dar un giro ganador, este es nuestro tercer tema, a su vida profesional y personal. Invitarlo a que invierta en su activo más valioso. Estamos lanzando este webinar desde la AIBA, que representa a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, y algunas veces creemos que nuestros activos más valiosos están en valores monetarios, desde luego hay que cuidar las finanzas, ¿cierto? Pero sabe, usted es su activo más valioso, usted es el bien más valioso que usted tiene. Y entonces, tenemos que hacernos algunas preguntas para poder sacarle provecho a este bien. Primera pregunta, ¿tengo un plan de crecimiento personal? Ya vimos, tres pasos, definan lo que quieran, identifique que lo detienen, actúen en eso que quiere lograr. ¿Tiene usted un plan de crecimiento personal? Y siempre que hago esta pregunta, muchas personas en mis conferencias levantan la mano y entonces inmediatamente hago la segunda. ¿Y lo tiene por escrito? Porque si usted lo tiene en la cabeza, las probabilidades de que lo haga son pájaras. Escriba ese plan. No tiene que ser un plan, complejo. Si usted dice, Jessica, yo quiero crecer en mis finanzas. Ok, ¿qué acciones vamos a tomar? Voy a ahorrar tanto dinero, voy a... De hecho, ya han anunciado el segundo, el siguiente seminario de la IVA que es de la deuda. Entonces, puedo inscribirme en ese programa, ¿verdad? Puedo hacer muchas cosas, pero escríbalo, escríbalo. El crecimiento es intencional, es una búsqueda activa, es un contrato que usted hace con usted mismo. Un contrato no es con su empresa, no es con su mamá, no es con su papá, es un compromiso que usted hace con usted mismo porque usted se da cuenta lo valioso que es usted y usted decide crecer. Por eso usted debe hacer su propio plan de crecimiento y comenzar a hacerlo el día de hoy. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué sacrificios está haciendo ahora por crecer? Porque todo en la vida requiere, todo lo bueno cuesta, así dice también este viejo dicho, ¿no? Todo requiere un sacrificio. Todo requiere un sacrificio. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy por crecer? O sea, estuvimos hablando al principio de cerrar este puente entre donde estoy yo hoy y donde verdaderamente quiero estar. ¿Y qué cree? En ese camino voy a tener que dejar algunos hábitos, algunas actitudes, algunas costumbres y voy a tener que implementar unas nuevas. Por ejemplo, tal vez tenga que dejar el hábito de ver televisión o de navegar en internet, aunque se encuentran cosas muy buenas en internet, pero tal vez tenga que dejar de estar viendo mucho Facebook y tener que empezar a leer más. ¿Ven? Y dedicar ese tiempo a crecer. ¿Qué sacrificios está haciendo ahora por crecer? Y una pregunta más interesante aún. ¿Qué precio tiene su futuro? ¿Sabe? Todo en la vida tiene un precio. Yo sé que usted es una persona valiosa y yo sé que usted tiene en sus manos la capacidad de tener ese futuro brillante que usted quiere lograr, pero debemos pagar un precio. Y yo quiero decirle algo interesante que he aprendido a lo largo de los años. El precio no necesariamente es dinero. Yo he visto mucha gente que dice, bueno, yo quiero adelgazar y van al gimnasio y lo pagan. ¿Y qué cree? Nunca van. Y usted le pregunta, oye, ¿y por qué no vas al gimnasio? Pero lo sigues pagando. Y dice, no, es que algún día voy a llegar. ¿Por qué cree que lo seguimos pagando? Porque de repente estamos pensando, mejor lo pago, así me siento mejor conmigo mismo. El dinero no es el sacrificio, es el tiempo que voy a invertir. Es la dedicación que voy a invertir. Entonces, ¿qué precio tiene su futuro? Y yo le digo, su futuro puede ser brillante, está en sus manos, pero debo ser consciente que van a haber sacrificios en el camino, que tengo que empezar un plan ordenado de crecimiento que me lleve a donde yo quiero lograr. Mi invitación para usted el día de hoy es que comience a crear este éxito. ¿Por qué esperar este mañana? ¿Por qué no hacerlo el día de hoy? Ya escuchamos este webinar, ya tenemos muchas acciones que podemos hacer. Empecemos el día de hoy. Me encanta esta frase del famoso cantante Bruce Springton que dice, llega un momento en que tienes que dejar de esperar al hombre en el que te quieres convertir y comenzar a ser el hombre que quieres ser. Aplica también a las mujeres. ¿Cuánto más voy a esperar? ¿No les parece que hoy es un excelente momento para comenzar ese camino de crecimiento que me va a llevar a esas metas y a ese éxito que quiero lograr en mi vida? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jessica. Vamos ahora a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas que nos han realizado. Recuerden que para hacer la pregunta tienen que realizarla con el símbolo de interrogación. ¿Por qué la primera? Las primeras preguntas es ¿cómo conjugar la voluntad con el proyecto de vida? ¿Cómo conjugar la voluntad? Yo pues tendría que entender un poco más qué es lo que está queriendo preguntar, pero entendería yo que cuando dice voluntad se refiere a este deseo interno de querer lograr las cosas y mantener esa disciplina de lograrlas. Porque, ¿saben? Muchos queremos lograr las cosas pero entre querer algo y verdaderamente hacerlo hay un espacio y no todo el mundo lo hace. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros quiero bajar de peso y de repente empieza un día a hacer ejercicios empieza otro día hace una dieta y a la semana ya no estoy haciendo ni la dieta ni el ejercicio? Pero ¿se ha fijado usted que hay algunas personas que de repente dicen, no, yo verdaderamente lo voy a hacer? Y empieza un proceso de cambio impresionante y créanme que no hay forma que usted haga que esa persona se coma un, qué sé yo, un pastel de chocolate o que se quede durmiendo en la mañana y no haga ejercicio. Como que algo se le metió adentro. Entonces, fíjese, yo le voy a decir cómo conjugar esa voluntad, cómo lograr tener esa voluntad. El primer paso, enamórese verdaderamente de lo que quiere hacer. Quiero recordarles, cuando muy probablemente algunos de los que están en la llamada estén casados o tienen alguna novia, recuérdese cuando es, o un novio, recuérdese cuando estaba enamorado. Cuando estamos enamorados, no hay nada que me detenga por ver a esa persona amada, ¿cierto? Entonces, enamórese de la meta, véase usted viviendo esa vida, visualícela. ¿Y qué cree? Ese sentimiento, esa emoción, lo va a llevar a acercarse cada vez más a querer verdaderamente hacerlo y estar dispuesto a hacer los sacrificios que tiene que hacer. Tenemos una pregunta de Yanina Edith. ¿Cómo mejorar nuestro estilo de vida para alcanzar el éxito? Cuando hablamos de estilo de vida, nos referimos a muchos aspectos de nuestra vida. Puede ser desde nuestra salud, nuestra alimentación, las cosas que leemos, etcétera. Y parte de lo que hemos estado hablando, estas acciones, usted puede definir para cada uno de estos aspectos de su vida. Ok, quiero mejorar mi salud. Crea el plan. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que bajar 10 libras, tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio. Y usted puede ir creando un plan en cada aspecto de su vida, ir siguiéndolo. Pero yo le voy a hacer una sugerencia. Yo a veces le digo a las personas, imagínese que tiene un pastel, un pastel de bodas, un pastel enorme. ¿Cómo se lo comería usted? No me diga que se va a sentar y en una sola comida se lo va a comer porque créame que no se puede. Y ese es un error que cometemos en nuestra vida, que nos damos cuenta de que hay muchas áreas en la vida en que tenemos que crecer y queremos crecer en todas ellas de un solo. Entonces, y lo he visto mucho entre el fin del año y el inicio del nuevo año, hacemos nuestras famosas resoluciones y yo quiero que en un mes ya toda mi vida está arreglada. ¿Y qué creen? Nos desanimamos. Entonces, yo le diría que es muy importante que en este plan usted vaya paso por paso, particularmente si usted no ha sido una persona que ha tenido esa disciplina de hacer verdaderamente las cosas. Entonces, vaya usted paso por paso, escoja una disciplina y al contrario de lo que muchas personas dirían, personas que se dedican al crecimiento personal, yo le diría empiece con cosas pequeñas. ¿Ve? Empiece con estas cosas porque aquí el trabajo es desarrollar esos hábitos y esa disciplina. Entonces, primero voy comprendiendo yo estoy cambiando. ¿Saben? Yo comencé con pequeñas disciplinas, por ejemplo, lectura en la mañana de crecimiento. Me costó mucho, mucho tiempo porque yo no tenía esa costumbre. Otra disciplina que he tomado y que estoy trabajando ahora es salir a hacer ejercicio. Llevo más o menos dos años desarrollando esa disciplina. ¿Qué significa eso? Una disciplina es algo que hago constantemente. Entonces, no trate de hacerlo todo a la vez. Vaya paso por paso. Por eso queremos un plan de crecimiento. Escríbalo. No espere que le tome un año. Puede tomar más tiempo. Pero si usted lo empieza a hacer va a tener un efecto acumulativo y de repente usted va a estar cambiando todo su estilo de vida. Otra pregunta de Karen. ¿Cómo superar el autosabotaje? Wow. Esa es una excelente pregunta. Me encanta. ¿Qué es eso del autosabotaje? Yo mismo me saboteo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que lamentablemente pues con el tiempo hemos venido tal vez acumulando una serie de creencias de hábitos tal vez estoy rodeada de un ambiente negativo que no me ayuda a crecer. Estoy escuchando constantemente personas que me desmotivan y yo en mi mente estoy escuchando y escuchando y fíjense que a mí me apasiona mucho la forma en que funciona nuestro cerebro nosotros aprendemos por repetición constante y por emoción entonces si yo constantemente estoy sometida a situaciones negativas entonces eso es lo que veo en mi vida y lo empiezo a repetir como un patrón en mi vida entonces para superar el autosabotaje tengo que primero tomar conciencia de qué es lo que estoy haciendo que me afecta segundo empiece a cambiar todo este ambiente que lo está rodeando porque usted va es como un entrenamiento como imagínese que se está preparando para un maratón entonces necesita usted cambiar qué es lo que leo con quién me relaciono con qué veo qué es lo que veo en la televisión quiénes son mis amistades empiece a rodearse de personas que le ayuden a crecer que apoyen su crecimiento y poco a poco usted se va a dar cuenta que usted va identificando ok yo tengo la tendencia a hacer esto y eso me sabotea a mí misma todos tenemos una vocecita interna que nos dice algunas veces es amiga nuestra a veces no es amiga nuestra ¿no? y nos dicen no vas a poder no vas a poder siempre te equivocas con el tiempo si usted es intencional si se rodea de gente que lo apoya a crecer si usted empieza verdaderamente a buscar lecturas que lo ayuden a crecer programas que lo ayuden a crecer este lenguaje interno suyo va a cambiar sus costumbres van a cambiar y poco a poco usted va a dejar de autosabotearse otra pregunta Andrea ¿qué tanto se debe sacrificar la vida familiar por el éxito financiero? ¿vale la pena? interesante pregunta fíjese yo les dije ¿qué es lo que verdaderamente quiero? lamentablemente en la vida nosotros tenemos la tendencia a pensar en un o esto o lo otro entonces esta pregunta que nos dice Andrea ¿verdad? nos dice ¿qué qué tan importante es sacrificar la vida familiar versus el crecimiento financiero? ¿por qué nos replanteamos la pregunta y nos hacemos ¿cómo puedo tener yo esta vida familiar y este nivel financiero? no son excluyentes ambos en mi caso yo tengo hijos pequeños y yo decidí tomé la decisión que yo quería ser parte de la vida de ellos así que pero también quería crecer financieramente y poder apoyar a mi esposo en las finanzas de la casa entonces me senté por eso la pregunta es ¿qué es lo que verdaderamente quiero? y empecé a definir ¿qué quiero para mi vida? ¿cómo quiero vivir mi vida familiar y cómo quiero vivir mi vida financiera? eso me llevó a colocar límites de hasta dónde llego ¿qué es la prioridad? entonces una de las decisiones que yo tomé es yo tengo este horario de trabajo yo comienzo a trabajar más o menos a las seis y media de la mañana que es la hora que mis hijos van a la escuela y termino de trabajar más o menos a las cuatro porque ya a esa hora me dedico a estar con ellos no acepto clientes en ese horario pero esa decisión parece fácil pero fue difícil para mí porque muchas personas querían trabajar conmigo en ese horario pero yo dije ¿sabes qué? aquí trazo la línea entonces Andrea yo quiero decirte que no tienes que hacerlo mutuamente excluyente más bien es definir qué es lo que quiero aquí y qué es lo que quiero allá cómo hago que ambas cosas funcionen para que yo pudiera salir a las cuatro tengo que sacrificar muchas cosas todo tiene un precio usted no me va a ver y mis amigos lo conocen no me va a ver almorzando durante un horario de trabajo con mis amigas no lo hago porque yo ya sé que ese tiempo es el tiempo si me lo gasto ahí me gasto el tiempo de mis hijos después sé que tengo que empezar a trabajar a las seis y media de la mañana ¿por qué? porque ese es el tiempo que ellos no están ahí entonces ¿cómo puedo organizar mi vida alrededor de de estos prioridades que he definido yo para ella? vamos a la última pregunta antes del sorteo de los cinco libros y es Mirna pienso que el mayor obstáculo al éxito es el miedo ¿cómo podemos trabajar en superarlo? excelente pregunta Mirna y sabes el tema del miedo es un tema muy grande podemos hacer otro webinar completo solo hablando del miedo pero yo te voy a decir como mencioné brevemente el miedo es una indicación de que no has hecho esto nuestro mente está diseñada de forma que nos protege entonces y además de una forma que optimiza todo lo que hacemos así que creamos esto que le llamamos entre comillas la zona de comodidad y en la zona de comodidad todo lo que yo conozco desde mis problemas mi nivel financiero mis amistades las cosas que me gustan no necesariamente es cómoda porque también están las cosas que no me gustan pero son las cosas que no me gustan de siempre no son cosas que no me gustan nuevas entonces cuando empezamos y vemos mira Jessica yo lo que quiero lograr es esto generalmente eso que quieres lograr está fuera de tu zona de comodidad fuera de lo normal conocido entonces cuando te acercas a la frontera de lo que es conocido para ti y empiezas a lo nuevo ahí es cuando te da miedo es una indicación de que nunca lo habías hecho y nos asusta lo desconocido preferimos tener como quien dice las indicaciones las instrucciones que alguien me acompañe pero lo cierto es que la única forma de vencer el miedo es haciendo aquello que me da miedo yo estoy segura que en tu vida ya tú lo has hecho de repente cuando eras niña no sé tal vez otro nos está escuchando nos daba mucho miedo manejar un carro yo recuerdo cuando empecé a manejar un carro me daba pánico era una cosa terrible y no era no era la habilidad de manejar el carro sino el miedo lo que me detenía pero ¿qué cree que pasó? la necesidad nadie me podía llevar para arriba y para abajo así que yo tuve que agarrar el carro y tenía que manejar y con un pánico y con un miedo pero con el tiempo se me fue quitando y se me fue quitando y se me fue quitando y de repente lo superé ¿ve? y ahora que no se me atraviese no son como eso pero lo mismo pasa en cualquier aspecto de tu vida así como mencioné yo al principio me daba tanto miedo ir a vender estoy hablando de hace muchos años me daba miedo que me rechazaran me daba miedo hacer las cosas mal presentarme mal pero lo seguí haciendo hasta que pude superar ese miedo yo te invitaría a que explores en tu vida algunas cosas algunos miedos que tú has superado y que utilices ese mismo esos mismos recursos que ya tienes tú internamente para superar los nuevos miedos quiero decirte una buena noticia una vez que tú superas ese miedo o sea que lo haces y lo haces y lo haces muchas veces te deja de dar miedo te deja de dar miedo y eso significa que ya has crecido ahora si quieres seguir creciendo ¿qué crees? vas a encontrar cosas nuevas que también te van a dar miedo así que más bien hay que acostumbrarse a este sentimiento de de un poquito de miedo pero luego ya te va gustando ¿verdad? bueno esa es la última pregunta ¿no? sí aquí antes de de pasar a la vamos a ver en este momento vamos a pasar vamos a pasar al al sorteo pero primero queríamos hablarles sobre nuestro próximo webinar nuestro próximo webinar es sobre las deudas el título es tengo una montaña de deudas ¿cómo salgo adelante? este webinar va a estar buenísimo estará siendo presentado por la licenciada María Lidia Solana y directora ejecutiva de la IVA que tiene una experiencia enorme enorme en en todas las áreas de finanzas así que hay que aprovechar que ella lo estará dando será el tercer miércoles de mayo es el correspondiente a mayo el webinar correspondiente a mayo o sea el 18 de mayo a esta misma hora una de la tarde así que les invitamos desde ahora para este para este webinar que que se llevará a cabo en mayo incluso estamos poniéndoles en este momento vamos a ver estamos poniéndole ahí en el chat el link el link para que ustedes solo le den click y ya se quieran registrar vamos a ver en ese webinar cómo es que llegamos a números rojos que nos sobregiramos en donde empezamos a gastar y tenemos más deudas de los ingresos que nosotros tenemos y llegamos a un punto donde no podemos pagar nuestras deudas qué hacer en ese momento cómo salir de esa pesadilla financiera entonces le invitamos desde ahora y vamos a pasar ahora vamos a ver vamos a pasar ahora a la parte del sorteo hemos copiado en excel todos los nombres de los participantes que les vamos a enseñar en un momento vamos a ver vamos a ver vamos a ver un momento esto vamos a ver si lo podemos ver esto va a ser esto va a ser rápido ok aquí lo tenemos en pantalla quisiera ver si solamente quisiera comprobar en este momento que todos estén todos escuchan bien en este momento solamente quisiera comprobar que están escuchando bien para poder pasar al 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 estos son aquí ustedes pueden ver todo el listado de las personas que están en este momento conectadas ok en este momento ustedes están viendo todas las personas conectadas tenemos 196 personas conectadas activas a este momento que es el final del webinar entonces tenemos desde el 1 hasta el 116 96 entonces lo que vamos a hacer en este momento es hacer lo vamos a hacer a través de vamos a ver acá vamos a vamos a utilizar la herramienta que siempre utilizamos en la IVA que se llama random.org entonces aquí está en su pantalla en este momento random.org para que miremos que funciona ahí hay entre el número 1 y 100 generamos le damos le damos un clic en generar ya lo vamos a ver en este momento vamos estamos acercando random.org esta es la herramienta mundial más utilizada para generar números aleatorios como sorteo por ejemplo aquí le damos generar 25 62 28 etc como tenemos 196 vamos a poner del 1 al 196 vamos a darle dos veces generar 1 2 para que mire que funciona del 1 al 196 entonces vamos a anotar ahorita los números vamos a dar 5 veces 5 5 veces a generar para que nos dé 5 números aleatorios y después vamos a ver en vivo el el número correspondiente en el listado de Excel para saber quiénes son los 5 afortunados o afortunados que se van a llevar este libro que es el mapa del éxito 7 pasos para llegar a donde siempre ha soñado un excelente libro que le va a servir de mucho totalmente gratis así que aquí vamos el primer número ganador es 124 el segundo número ganador es 171 el tercer número 52 el cuarto 41 y el quinto 94 124 171 52 41 y 94 lo vamos a ordenar de menor a mayor sería el 41 el 52 el 94 el 124 y el 171 vamos a pasar a Excel ok y aquí tenemos el listado primero el 41 vamos a bajar 41 bueno Francisco Vallecillo Francisco Vallecillo ese es el primer ganador del libro vámonos al 52 Rita vamos a como nosotros tenemos el email al cual cada quien se 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 registró entonces Rita vamos a buscar el email de Rita para comunicarle que ha sido la ganadora para futuros sorteos les agradecemos que por favor cuando se registren pongan todo su nombre para que así miremos el primer nombre y el apellido de las personas que están ganando es importante ahora nos vamos para el número 94 Oscar Rodezno Hernández Oscar Roderno Hernández es el número 94 ahora vamos al 124 Luis Moncada Luis Moncada y por último el último ganador o ganadora 171 Francis López Francis López quiero decirles que el orden en que están aquí en Excel que ustedes pueden ver es lo pone el sistema automáticamente a medida que van entrando según el orden de entrada de ustedes no está ni por orden alfabético ni por orden de primer nombre ni de apellido ni de nada sencillamente así como ustedes se registraron en ese orden ustedes van quedando en la lista y así el sistema los detecta luego los copiamos en Excel y ya vimos la generación de los 5 números aleatorios y ahora ya tenemos a los 5 ganadores el número 41 lo vamos a ver una vez más todos para que estemos claros el número 41 Francisco Vallecillo el número 52 Rita el número 94 Oscar Roderno Hernández el 124 Luis Moncada y el 171 Francis López Felicidades a los ganadores por por haber ganado estos 5 libros que les va a servir de muchísimo a ustedes ok nosotros nos vamos a comunicar con ustedes el día de hoy ya sea al email o al celular que ustedes nos dejaron recuerden que cuando ustedes se inscribieron pusieron su email y su teléfono lo que quisieron hacerlo el teléfono es precisamente para llamarlos de que han ganado entonces vamos a llamar a estas 5 personas y les vamos a dar las instrucciones de donde y cuando van a poder obtener estos libros que en este momento les digo que Jessica está dedicando y firmando cada uno de los libros así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en el webinar correspondiente a abril aquí les dejo en pantalla el webinar correspondiente de mayo tengo una montaña de deudas cómo salir adelante es un webinar que nos va a servir a todos aunque los que no tienen deudas fuertes en este momento siempre pueden ver este webinar para ver cómo no caer en números rojos y sobre girados para nuestro futuro financiero muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos el miércoles 18 de mayo con la licenciada María Lidia Solano directora ejecutiva de la IVA con el excelente webinar tengo una montaña de deudas cómo salir adelante muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo en el próximo el próximo Gracias.